¿Qué es la anafilaxia? Y el tratar una anafilaxia es fundamental, porque ya nos ha dicho la doctora Muñoz que la anafilaxia puede comprometer la vida del paciente. El fármaco de elección que debe administrarse ante un episodio de anafilaxia es la adrenalina. Afortunadamente, existen dispositivos autoinyectores con los cuales el paciente se puede autoadministrar esta adrenalina. Autoinyectores que ya tienen una sola dosis para poder hacer ya un abordaje de tratamiento adecuado. El paciente afecta una anafilaxia cuando se administra la adrenalina a veces tiene el temor de ¿qué pasa si me he puesto una dosis de adrenalina cuando no tocaba? Bien, esta dosis de adrenalina es suficientemente alta como para revertir un episodio de anafilaxia en la gran mayoría de las ocasiones, pero suficientemente baja como para no tener efectos secundarios importantes. Por esto, es importante que el paciente sepa y deba administrarse la adrenalina cuando reconozca los síntomas de anafilaxia que nos ha comentado la doctora Muñoz. Por ello, es importante que el paciente siempre lleve consigo esta adrenalina autoinyectable y cuando decimos siempre, es siempre. Vaya donde vaya, cortos recorridos o largos recorridos, viaje en tren, avión o barco. Y hablando de aviones, también es importante llevarla. No es un problema llevar consigo un autoinyector aunque lleve una aguja. Igual que pasa, por ejemplo, a los pacientes diabéticos que tienen que llevar su insulina. Lo mismo pasa con el tema de la adrenalina.